Con todos los hinchas que también están soñando y que no pudieron venir a la cancha de Boca. La imagen de Pompei, el cuarto árbitro, aquí está Martín, señores y señores, con ustedes el Club Atlético Boca. Los cuatro equipos que van a luchar para saber quién es campeón ya están en sus respectivos campos de juego. Martín, Martín. ¿Cuánto hace? No haces un gol. Así ocho partidos, nueve, diez. Señoras y señores, Julio Ricardo y los once de Boca. Para el último partido del campeonato, este Boca que ocupa la posición duodécima en el torneo, va a modificar seguramente algo del fondo. Ibarra, Cáceres, Paleta, Morel, Rodríguez, pero es posible que teóricamente se maneje con tres. Herbes y Rosada serán el doble cinco. Colazo va a jugar sobre el lateral izquierdo. Marino con la tarea de enganchar Gaitán, habitualmente por la derecha, y Palermo para buscar el cabezazo o para buscar el gol. Atacando en la estructura que ha dibujado Basile para enfrentar a este equipo tan difícil de hacerle gol. Y ahora JR con los once que quieren ser campeones. Este equipo que ha tenido imaginación para formarse, Luquetti, Barraza, Méndez, López, Bustamante. Un medio campo que es fundamental. Quinteros bien abierto por la derecha. Patión y Erbiti como doble cinco. Y el colombiano Rodríguez por la izquierda. Fernández y Silva. Este es el goleador del campeonato para atacar y soñando con el torneo. Soñando con el campeonato. Palermo y Luquetti se abrazan. Ya se hizo el sorteo. Reserviti. Durante los 45 minutos iniciales, todos los hinchas de boca detrás de Cristian Luquetti. Panfield, que en enero cumplirá 114 años en la vida activa del fútbol, del deporte argentino, está con un sueño. El sueño del campeonato para eso mantiene la estructura, la mejor estructura táctica que puede tener para jugar este partido. Se abrazaron en la mitad de la cancha los dos de punta que tiene el equipo visitante. Estoy hablando de Silva y Fernández, los dos uruguayos. Ya corre para ubicarse en la mitad de la cancha, cerca de los suplentes, el señor Pompey. Llegará a la orden de aval. Torneo, AFA, apertura. La lucha por el campeonato. Aquí van a jugar Boca y Banfield. La imagen de Abondansieri. El arquero. Estaba siendo peloteado por Ariel Rosado. Vamos con los suplentes de Boca, por favor. El arquero suplente Ayala, Marín. El arquero suplente Ayala, Marín, Grupo Biesa, Benavides, Prato, Mouche y Arauco. Vamos ahora con los suplentes de Banfield. El arquero suplente Enrique Bolonia, De Baca, Ladino, Pío, Marchand, Cristian García y Luis Salmerón. Garbasi, ¿hace cuánto tiempo que comenzó qué diferencia tenemos con el partido anterior? Tres minutos, cuatro ahora. Cuatro rebones. Lo anterior digo que comenzó, que ya se está jugando. No solamente están determinando que el partido tenga esta demora, sino que esos tacos son agresivos para con Luquetti y el arquero de Banfield. Bueno, ahora parece que sí. Llegará la orden de aval. Fernández Silva. Ya estamos viviendo. Banfield frente a Boca. La pelota la tiene el primer central que es Méndez. Por allí aparece Batión. El que lo persigue es Palermo. El que se acerca es Marino. Allí estaban metiendo para Quintero. Sigue Marcelo Quintero. Barraza. La pelota que se va. Y lateral defensivo. El ingreso Claudio Morel Rodríguez. Allí va Morel. Lo está buscando Martín Palermo. El toque había sido de Colasso. Volcado como medio campista sobre la izquierda de Boca. Recupera Banfield el balón. En el ingreso Barraza. James mientras tanto está solito sobre la izquierda. Obligando que Ibarra baje. Otra vez Colasso. El que corre es Sebastián Méndez. Obligado con el pie. Luquetti. Allí está Luquetti. Y presiona Palermo. Se prepara para devolver Cáceres. Que le había ganado al chiquitín Seba Fernández. Allí aparece precisamente James Rodríguez. Sigue James. Y viene Bustamante también. Gana el zurdo. Sigue James. El colombiano con quién. Con Marcelo Bustamante. Allí va Marcelo Bustamante. Herbés es el medio campista que lo estaba tomando. Lateral en ataque. En el ingreso Marcelo Bustamante. Mientras tanto Silva y Fernández están en el área. James salió para buscarla. Cáceres lo está tomando a Silva. Cáceres lo está tomando a Silva. Ahora lo abandonó. Saque desde el arco. Hace caluros. Ah, sí. Patión está replegado. Va a ser la marca permanente de Marino. Méndez queda como libre. Y hay dos marcadores arriba de los delanteros de Boca. Caetán todavía no la tocó. Allí está Patión. Que sombrero le metió a Marino. La primera que toca a Erbitti. Allí va Erbitti. Lucha Erbitti. Devuelve Bustamante. Posición adelantada vía de Silva. En el otro sector. Marino que cabeceaba. Nueva recuperación de Roberto Patión. Recién ahora vio el banderín levantado. Maidana marca el ataque de Banfi y de la defensa de Boca o Salverde. Quiere Rosada. Erbitti se interpone. Gaitán que apareció. Gaitán que viene. Patión que gana. Patión que lucha. Rosada que la recupera. No sé qué cosa está pidiendo Patión. Sigue. Rosada. Allí va Rosada. Se la van a afanar. Se la van a afanar. No hay falso. Sobre James Rodríguez. Rosada y Erbitti quedan como doble 5. Ibarra queda bien abierto en la derecha. Y colazo por la izquierda. Hay penal para San Lorenzo. Lucha Silva. Allí va Silva. Sigue Silva. 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 Aviso Banfield. Está armando la salida con los mismos criterios de siempre. James Rodríguez por la izquierda. Erbitti es el responsable fundamental de que se puedan juntar con Fernández y con Silva. La alegría de los hinchas de Banfield que se enteraron del penal. Un hincha de central para pegarle el Kili. Mientras tanto, aquí va Colazo. Sigue Colazo. Uy, qué caño que le metió. Arrasa Sotana para uno. Marino. Colazo. Marino. Marino. Espera Martín. Espera Martín. Méndez. No lo tocó. Allí llega al centro para Martín. El que estaba despejando era Víctor López. Erbitti. Su pelotazo. Está por ahora Fernández contra el mundo. Lo atajó. Lo atajó. Pirata. Sigue cero a cero. Neubels, San Lorenzo. El Kili fue el que le entró. Allí la reiteración. Y allí la atajada estupenda. De Pirata. Todo sigue igual. Ahí tiro libre para Boca. El que le va a entrar es Gaitán. Por lo menos el que quiere pegarle es Gaitán. Cerca de esta Morel. Subió Cáceres. También está Rosada. Marino espera. Palermo también. Lo cortinaron a Palermo. La hicieron bien pero la terminaron mal. Se va, se va, se va. Señoras y señores. El árbitro sujeto. Dice que la pelota es para Boca. Sí, señor. Siguen los mismos en el área. Matión hacia lejos. Está tomando a Martín. El despeje había sido de Bustamante. Que la pelota se armó en el área. Allí Martín que quiere pero que no puede. Rosada que tampoco pudo. Presiona Herbes. Presiona Boca. Allí viene el centro. Martín no puede. El despeje había sido de López. ¡Ay, gol de San Lorenzo! Gorda Garay puso el partido 1 a 0. Con este resultado se está clasificando. Campeón Banfield. Baja para protestarle. El árbitro, sin embargo, mostró una amarilla. Y marcó el punto del penal. Martín se hizo dueño de la pelota. ¡Ay, penal para Boca! Un final increíble. Ahí sale el defensor. ¡Ah, gol, gol! E impacta el rostro del delantero. Una falta dura, violenta. Penal. Un final increíble de campeonato. Penal para Boca. 750 minutos sin hacer un gol. El encargado es Martín Palermo. Martín. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! A los 7 minutos y medio. Lo hizo el loco. Martín, Martín. ¡Palermo! Que le sigue haciendo goles a Lucchetti. Boca 1. Panfil 0. Pasaron más de 700 minutos para que Palermo volviera a anotar. El penal, una falta indiscutible. Palermo que va. Busca el palo derecho de Lucchetti. Con mucha seguridad a buscar la parte central del arco. 1 a 0 para Boca. Final increíble de campeonato. Está todo igual porque pierde Banfield y porque pierde Neubels. La pelota que estaba llegando para la posición de Quinteros. Ayer lucha Quinteros. Con él está Morel. El centro de Quinteros. La recuperación. Hoy ha sido de Cáceres. Infracción. Al lado del árbitro. Tiro libre para Banfield. Barceló. Sí. Por la infracción dentro del área en el penal fue ha molestado Barraza en Banfield. El zurdo para pegarle se llama James Rodríguez. El otro zurdo que está a su lado es Herbiti. Boca se está defendiendo con sus 11 jugadores. James. James. Salva a Bondancieri. Que se queda devolvido porque chocó con el hierro izquierdo en su arco. Hay tiro de esquina. A Bondancieri salvó a Boca. Hay tiro de esquina. Que favorece a Banfield. James le va a entrar esa pelota. Batión está en el área. López también está. Sirva por atrás. El de Peca había sido de Martín Palermo. Aquí venía Caitán buscando esa pelota. El que la acompaña es Colasso. Sin embargo la pelota la tenía Quinteros. El de Peca había sido de Paleta. Justamente. Corre Silva con el Teibarra. Y un cero. San Lorenzo uno. Boca uno. Banfield cero. Todo sigue igual por ahora. Banfield se está consagrando campeón. Desordenado partido. Banfield no puede salir con criterio de la mitad de la cancha. Está marcando con prolijidad en el fondo. Pero no tiene salida. Necesita a Herbitti. En efecto había sido el jugador Mendez. Atención a los rebotes. La orden para Herbes de parte de Rivolso. Buena participación de Abondansieri. Le hicieron siete goles a Boca. De tiro libre. De allí la incertidumbre. Respuesta acertada del arquero de Boca. Parado. Falcione pide calma a el equipo. El tiro libre. Por falta sobre James. James Rodríguez. Ya la pelota en la salida. La tiene Julio Barrasa. El que cierra es Hugo Benjamín Ibarra. Herbes que la jugaba con paleta. Perdón. Rosal. Disculpen. Se prepara Gaitán. Sin embargo arriba. Canarito López. El segundo central. Que picó antes la pelota. Por eso no pudo Fernández. Primero caso. Ni paleta. Ya metió Bustamante. La devolución había sido de Cáceres. Boca defiende bien en los laterales. Está trabajando Ibarra sobre aquel lugar. Y Colazo sobre la izquierda. Arriba de Quinteros. Para que no salga. Es el mejor instrumento táctico que tiene Falcione. Salir por los bordes. Herbes había cometido que ella falca. El cambio es para el amonetado Barrasa. El que lo persigue es Marino. La devolución había sido de Ariel Rosada. Metía a Bation. Herbiti quiere pero no puede. Gaitán la pisa. Gaitán la tiene. Herbes se acerca. Tres contra Gaitán. Quiso hacer una demostración de habilidad. Y le regala la pelota a Banff. Allí estaba devolviendo paleta. Metía a Bation. Barrasa. Aquí el que corre es Fernández. Fernández. Cruza paleta para marcar. Lateral defensivo. Hasta aquí llegaba el jugador López. Señoras y señores. Marcelo Quinteros. Bation. Sube justamente. El que tapa en la zona es Gaitán. Perdón. Era Herbes. Ibarra. Por allí está apareciendo Marino. Lateral defensivo. Basile pide presión arriba. Los delanteros de Boca. Para tapar la salida de los defensores de la. El surdazo de Walter Herbiti. Fernández. Aquí aparece Silva. Fernández. Tocaba Ibarra esa pelota. La devolvía Cáceres. Lateral en terreno de Boca para Banff. Los dos que luchan por el campeonato. Están perdiendo. Parraza. La quiso dejar pasar Silva. Se avivó Paleta. La devolución. Había sido de López. Señoras y señores. James. James. La devolución ahora fue de Rosada. Intenta Herbiti. Allí va Herbiti. Herbiti. El rebote lo gana Rosada. Lo gana Boca. Marino. Morel Rodríguez. Colazo lo acompaña. Marino. Colazo. Morel. Ventes. El ingreso en Morel. Algo le dijo Palermo a Marino. Palermo. Palermo. Estaba Colazo. Gaitán contra el mundo. La tiene Luquetti. Die goles ya le hizo Palermo a Luquetti. Silva. Silva Fernández que va. Paleta que estaba atento. Lateral para Banfield. Silva y Fernández van en contra de los marcadores centrales de Boca dejando abiertos las bandas. Por aquel lugar no ha podido construir el juego la gente de Falción. Lo que usted no lo crea es el primer penal que en este campeonato le dan a Boca. James. Que todavía no le pegó nunca el arco. El centro es de Herbitti. Y el Fernández por atrás el que viene acompañando Quinteros. Aquí está Quinteros. Que bien le enganchó Quintero. Que hará Marcelito. Rechazaba el paraguayo Julio Cáceres. Otra vez la pelota que llega para el zurdo. James. James. Bation. Bustamante. Va Bustamante. Herbitti. Con él estaba Ibarra. Bustamante. La devolución de Paleta. Bation. Ibarra. Nico Gaitán contra todos. Cruzaba y ganaba muy bien Víctor López. Palermo. Hace que Boca vuelva a tener la pelota. Marino. Ibarra. Marino. Ibarra. Marino. Herbitti. Bation. Busca la igualdad. Equipo de Falcione. Falta. Sí, señor. Infracción. Que le cometen. Al Seba Fernández. Y hay amonestación como corresponde para Julio Cáceres. El primer amonestado en Boca. Siempre van a chocar Cáceres y Paleta con Silva y con Fernández. Ahí va a buscarlo. Fue fuerte. Bien amonestado el jugador paraguayo de Boca. Acomoda Herbitti. Está esperando que llegue Víctor López. Silva ya pisa al área. Fernández también está. Llega. Batión por arriba. Busca la igualdad a Banfield. Marino es el único que está en la barrera. Walter que le entra. Walter López. Saku desde el arco para Boca. Ha hecho cuatro goles de cabeza en lo que va del campeonato Banfield. Ahí apareció otra vez López. El que marcó el último gol salvador para Banfield. Que todavía no ha podido armar su juego. Boca le tiene bien controlados los costados. En anticipo es de Méndez. Silva que estaba luchando con Cáceres. Marino que intenta. La estaba devolviendo. Barrasa. Herbitti la tiene. Marino de atrás. Herbitti. Bien Batión. Empuja Batión a Banfield. Fernández. Sigue Fernández. 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 Se quedó clavado en el piso. Pensó que entraba en offside. Pensó que entraba en offside. Y se ilusionó con que Quinteros entrara a sus espaldas. Ibarra. Luego de la imprecisión. La pelota es de Banfield. En el ingreso. Marcelito Bustamante. Fernández. Salía y cruzaba para marcar Cáceres. James que no pudo. El que la revienta es Ibarra. López. Marino. Que luchaba. Otra vez James. Bájate, por favor. Hubo infracción anterior. Tiro libre en la mitad de la cancha que favorece a Boca. La salida es con Morel. Ya la tiene Marino. Estamos llegando a los 20 del primer tiempo. Este partido comenzó con 4 minutos de demora respecto al de Rosario. Donde San Lorenzo le gana 1 a 0. A Neuvel Solvois. Aquí Boca le gana 1 a 0 a Banfield. Todo sigue igual. Banfield por ahora es el campeón. No modifica su estructura. Hay 4-4-2. Allí lo buscan al guardiador Silva. Sale y gana Roberto Elpastabondancieri. Pedido de funciones para Arbiti. Para que jueguen. Lo nota muy contenido el equipo. Palermo. Subía por primera vez en el partido Ibarra. Apura Gaitán. Ya la tiene Herbes. Gaitán. Ninguno de Boca por el momento está en el área. Levanta la mano pidiendo el cambio Colasso. No tienen espacio para los sectores a cubrir. Luego de la imprecisión. Meterá Marcelo Bustamante. Ganaba Cáceres sobre la posición de Silva. Gaitán. Saque desde el arco. ¿Qué les pasará por la cabeza a los jugadores de Bambu? ¿Qué les pasará por la cabeza a los de New Orleans? Palermo. Los de Boca están jugando con mucha más tranquilidad. No les pasa gran cosa. Gaitán queda bien abierto en la derecha. Palermo queda por el medio. Marino es el que no participa de la salida de su equipo. Parraza que recibió de Méndez. James se suma. Pero está devolviendo Rosada. Méndez. Intenta Colasso. Rosada para la subida de Hugo Ibarra. Lleva Ibarra. Están para Herbitti. Sigue Ibarra. Herbes. Rosada. El cambio para Morel. Delante de Morel está Colasso. Se acerca Marino. Aquí. La devolución. El que presiona solitariamente es el Seba Fernández. Zorin. Apura batión. Herbitti. Nueva infracción. Esta vez cometida por él. Acomoda Méndez. Herbitti. Se viene Bustamante. Aquí está Bustamante. A la zona va Herbes. Bustamante. Herbitti. Batión. Barrasa. La tiene Fernández. Otra vez Barrasa. Silva en el área. El colombiano también. Saque desde el arco. Boca deja dos delanteros. Intenta jugar a veces con tres en el fondo. Pero Ibarra naturalmente se repliega. Tiene tres volantes en la mitad de la cancha. Y uno para que salga. Había golpeado Batión a Palermo. Que le ayuda a incorporarse. El árbitro dice que es lateral. Marino pide tiro libre. En el ingreso. Claudio Morel Rodríguez. La devolución había sido de Batión. Luchaba Herbitti. James. Aquí aparece Santillaguito Silva. La pierde con Herbes. Ibarra. Rosada. Ibarra. Se quedó Gaitán. Aquí está. El cambio es para Morel. Va Morel. Lo buscan a Colasso. Con él está Barraza. Colasso muy exigido. Llega Palermo. Gana Palermo. Sigue Martín. Marino es el único que está en el área. Reglamentariamente lo saca Barraza. Isaac Quetet es del arco. Apura Lucchetti. Ahí está Palermo ensayando esta personal. Lo saca. Lo desaloja. Y el árbitro entiende que es tiro desde el arco. Sacó Lucchetti. A ver si puede armar la salida por la izquierda el equipo de Banfield. Pelotazo de Bustamante. Cáceres. Ibarra. Herbitti. Bustamante. El pelotazo no. Por ahora no sirve. Para nada. Ibarra. Gaitán. Rosada de lujo la hizo para Marino. Aquí se viene Marino. Va Marino. Sigue Marino. 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 Colasso. Colasso. Se lo comió Marino y no llegó después Martín. La iniciativa y la jugada mejor elaborada de estos primeros 25 minutos. Arrancó Marino en la mitad de la cancha. Participó de esta jugada Colasso. Está fundamentalmente defendiendo. Mete esa pelota. No llega a conectar la Marino. Boca acaba de perderse su segundo gol. Luquetti. Luquetti. Herbes. Corre Palermo. Cruza López. López. Herbes. Lateral para Boca. En el ingreso Hugo Ibarra. Palermo era el que ganaba. Gaitán el que luchaba. López. Hubo falta. Dice el árbitro. El señor Diego Aval. Y se viene el tiro libre para Boca. Baja. A tomar posición defensiva Santiago Silva. El único que se queda para la contra es Fernández. Ya está en el área Cáceres. Ya llegó Paleta. También Rosada y Martín Palermo. A Palermo lo marca Batión. López está con Cáceres. Allí llega el centro y la devolución había sido de Méndez. James. Para Fernández. Morel. Bustamante. López. Méndez. Fernández. Barrasa. Un nuevo pelotazo que defiende el segundo central Gabriel Paleta. No puede construir por el medio Herbite. No está participando en la salida. Y en consecuencia abusa de este pelotazo los dos delanteros de Banfield. Fernández y Silva van por adentro. Banfield tiene que abrir la cancha. Morel. Batión. Fernández. Señoras y señores. James con Silva. Posición adelantada. Gábito marca falta. Pero ahí está protestando lo de Boca. Porque había su asistente levantado la bandera. Marcando la posición adelantada. Comprende. Abal. Por eso señala. Que es indirecto. Porque antes estuvo la posición adelantada. Y después la encrochó. Está clara la posición adelantada de Silva. Ya sus compañeros lo habían advertido antes. Lo tocan de atrás ya. La jugada había estado invalidada. Correcto el árbitro en señalar el tiro indirecto en favor de Boca. El que va a entrar la pelota es el arquero de Boca. Roberto Abondansieri. Para Martín. El rebote lo encuentra Quinteros. Estaba luchando colazo por esa pelota. La presión dio resultado. Pero no lo agarró dentro de la cancha Moreno esa pelota. Y el lateral lo hizo Corinto sola desde afuera. Tenías esa, eh. El muy chiquilloso. A ver, a ver si se corrige. Tal vez ya se haya escuchado. A ver. Esa no se cura. Paleta. Ibarra. Camer Rodríguez va a la zona. Lo buscan otra vez a Palermo. Arriba ganaba. Batión. Méndez. Sin embargo, Herbes estaba recuperando. Rosada. Marino. Morel. Marino. Gaitán la estaba pidiendo por la derecha. Palermo. Colazo. Sigue Colazo. Martín es el único que está en el área. Sigue Colazo. Gaitán. Ganaba. Y rechazaba a Rodríguez. El colombiano. Alguien recupera a Riel Rosada. Gaitán. Señoras y señores. Quisieron jugar con Silo. Hay mucho nerviosito. De allí las imprecisiones que tienen muchos jugadores que van. Gaitán. Marino. Herbiti lo persigue. Paleta. Morel. A la zona va Quinteros. Palermo. Había luchado Barraza. El C de este lateral. La ventaja naturalmente le permite a Boca acentuar los criterios de marca. Ha tenido una buena disposición táctica. Le cerró los laterales para que estos no pudieran llegar a banco. Hemos pasado los 30 minutos. Los dos que luchan por el campeonato están perdiendo 1 a 0. Va a meter Cristian Luchetti. Silva que estaba luchando con Cáceres. Ibarra en la salida. Barino. Batión lo presionaba. Por eso la pelota la tiene Quinteros. El toque de James. Herbiti. Sube Bustamante. Aquí está Marcelo Bustamante. A la zona va Herbis. El centro de Bustamante. Fernández quiso pero no pudo. Pégale. Se anima Batión. Por él era el que había cerrado. Allí vienen buscándolo a Silva. Aviso Banfield. Aviso Banfield. Aviso el Yoruba, goleador del campeonato. Esta es la primera llegada de jugada. La anterior había sido un tiro libre. ¿Qué propone Banfield? Se abrió por la derecha al segundo palo de Silva. Ahí gana siempre. Arriba del travesaño. Se salva boca. Linda pelota buscando el otro palo. Casi que lo marca mal. Que le da el espacio para que el uruguayo pueda cabezar. Ahí están Marino. 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 Luque. Y cuando venía acompañando por las dudas. Esema Méndez. A ver si puede ordenar su salida. Está abierto James Rodríguez por la izquierda. Aparece Pintero por la derecha. Pero siempre el pelotazo. Silva. Opsay. Opsay. La cuarta posición adelantada. Cuando sale la pelota. No, está Opsay. Cuando sale la pelota. Sus compañeros lo han advertido. En dos oportunidades se frenaron. Y buscaron el lateral para que saliera el goleador de esa paleta. La pelota la tiene Herviti. James. James. Fernández. Que quiso pero no pudo. Ganaba paleta. Ibarra. Herviti se queda a mitad de camino. Allí estaba metiendo Bustamante. James que quiere. Bation. Bation. Era Bation. Muy bien Bation. Sigue Bation. Fernández. Estaba James. Bation. La dejaba pasar Quinteros. Barrasa. Aquí está el lateral derecho de Banfield. Silva. Sigue Silva. Salió a marcarlo. Paleta. Lateral en ataque. En ingreso. Barraza. Barraza. Silva del área. James también. Fernández se acerca. Ya llegó Quinteros. Bation. Barraza. El centro es de Bation. La devolución fue de Cáceres. Palermo era el que estaba completando. Gaitán. Sin embargo, Méndez. Y ahora Herviti. James Rodríguez. Aquí está el zurdo colombiano. Por atrás ya le pasó Bustamante. Otra vez James. Silva que quiere. El centro. Una vez más. Del lateral. Y ya la tiene Méndez. López. Este es Víctor López. Aquí López sigue. Y Gaitán. Paleta. Arranca Barraza. Banfield quiere. Pero por el momento no puede. Fernández. Quinteros. Moreno marca. Quinteros. Casey. De Marcelito querido. Marino. Herviti presiona. Colazo. Y ese pelotazo. Para Cristian Luchetti. Bueno, se adelanta Banfield. Es el momento en que empieza a tomar la iniciativa. Los cuatro del fondo están casi en la mitad de la cancha. Y trabaja mejor Herviti. James. Pero no tengo nunca James a la ruta. No tuve paso. Herviti. Barraza. Sigue Barraza. Para Silva. Fernández. Había posición adelantada. Que protesta el Seba Fernández. Dice que no. Silva había salido de esa posición. La posición adelantada. La que le marca el juez de línea a Fernández. Ahí es cuando llega a la pelota. Tiro indirecto. Colazo. Ganaba Barraza. Se viene Quinteros. Quinteros. Marino ya no pudo con él. La pelota para Fernández. Es el Yoruba que cambia. Para el colombiano James Rodríguez. Y Barra salió a marcarlo. Lateraliza para evitar la posición adelantada. Fernández que está habilitadísimo. Fernández busca la igualdad Fernández. Ese centro que rebota en Cáceres. Ahí tiro de esquina. Desde el sector izquierdo para Banfield. Líder del campeonato. Y por ahora da la vuelta olímpica. Es ahí donde pega la pelota. Erbiti que viene apurando Fernández. Erbiti. 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 Erbiti Morel. La deja salir. Sí. Disculpe. Perdóname. Es que la repetición está demostrando cuando impacta la pelota en el pecho de Cáceres para promover el córner anterior. Aquí está el gol de San Lorenzo. Borda Garay. Mirá donde la puso. A los 10 minutos. De esa manera San Lorenzo Rosario le gana Newells por 1 a 0. López. Lateral para Boca. Palermo. Que se había tirado. Gaitán. Sigue Gaitán. Erbiti delante de él. Siga, 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 dice el pito. Gaitán. Se va el hábito Gaitán. Toma más. Ganaba López la posición. Rosada con Ibarra. Lo presionan a Ibarra. Rosada otra vez. Erbiti se acerca. Ibarra. Para Paleta. Apura Silva. Obligado con el pie. Abota en Cieri. Silva sigue apurando. Silva. Uy, mirá la piso. Uy, uy, uy. Como complicó la salida, eh. Lo cargó. Lo bajaron. Paleta lo está buscando a Botancieri. Carga, nada menos que Silva, eh. Hizo el enganche. Pero no rebotó. Le rebotó en su pierna. Un poquito más, ya gente. ¿Dónde va a parar Botancieri? Demasiado bien para adentro, eh. Lo pasan todos. Cáceres. Que le gana va a Silva. Sale. Ariel Rosada. Marino. Golazo. Valermo y Méndez. Matión. Cámez. Se lo devolvió Matión. Conazo en la izquierda ha sido muy disciplinado en el diagrama de Basile. Se ha quedado instalado en el borde. Barraza y Quinteros no se pudieron juntar a hacer el relevo tradicional. Es cuando abre la cancha por la derecha y es peligrosísimo Banfield. Allí está Roberto Bastión. ¿Bastión argentino le hizo bolisarota? Le hizo dos jugando para argentinos. Señoras y señores, el centro de Barraza, la revolución de Gabriel Paleta. Y otro arriba. En el lateral, Julio Barraza. Fernández. Fernández. Quiso con sí. La upa. Cáceres. Abondanciere. Está bien. No puede pasear lo que era. No puede pasear lo que era. Un intento de gol y gol. Silva. Gana Silva. Gana Silva. 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 Muy bien. Por Gabriel Paleta. Es que Colasso, que era el indicado por recibir esa pelota, está muy preocupado en la tarea de esa pelota. Barraza. Habilitado está Fernández. Silva en el área. Ya llegó Javier Rodríguez. Fernández. Tiro de esquina cedido por Morel. Es para Banfield. Baja Palermo. El único que se queda para la contra en Boca es Gaitán. Ya sube Patión. Ya llega Víctor López para hacerle compañía a Silva. Por atrás está Barraza. Fernández en el área chica. En el centro de James. El cabezazo. Del señor Víctor López. Saque de delante. Desde allí, desde esta pelota detenida, casi en el piso. Casi en el piso. Juan López, que ya marcó aquel gol histórico hace tan poco tiempo, que le permitió a Banfield soñar con este campeonato. Es una mala verde. Señoras y señores, la pelota de Banfield. Se está terminando el primer tiempo. Este partido comenzó cuatro minutos después que el de Rosario. Allí aparece Quinteros. Domina Quinteros. El centro de Garraza. ¿Quién de peca? ¿Quién va a ser? Paleta. La tiene Batión. Este es Herviti. Herviti. Sube Bustamante. La tiene Bustamante. Herviti. James. James. Fernández. James. Demota la pelota en paleta. Y vuelve paleta James. Junto para la zurra. James. Se le dan después de la otra pelota en las pilas. Aquí la gol está en ciego. La salida es con Bustamante. La salida es con Bustamante. Y el para Silva. Con él ganaba Cáceres. Lateral en la mitad de la cancha para Banfield. No ha podido construir su salida a Banfield. Boca ha sido prolijo en la última línea. Pero con el tanto a su favor, se ha parado. Silva. Cáceres. A Cáceres. Cáceres. Herves. Ibarra. Marino. Colazo. Batión. Hace que Herviti tenga la pelota. López. ¿Qué hace el negro acá? ¿Qué hace el negro acá? Perdón, cuando iba negro de Iván. Nuevamente había ganado Cáceres sobre la posición de Silva. Las últimas para Banfield. El pelotazo es de Herviti para Quinteros. Lucha Quinteros. El que rechazó fue Colazo. Que ha cumplido desde ese punto de vista. Ni Quinteros ni Barraza pudieron juntarse con la frecuencia que lo hacen habitualmente. Terminó el primer tiempo en Rosario. Los diez por la garay. Y puso el uno a cero para San Lorenzo. Frente a Newbens. El Kili no pudo meter un penal antes. Nicolás. Colazo. Méndez. Batión. Herviti. Se va a recuperar un minuto, Marcelo. Gámez. Herviti. Justamante. El rebote lo encuentra Guttamante. Por eso lo tiene Fernández. El que marca Rosada. El que gana Rosada. La pelota es de Banfield. Herviti. Palermo baja. Herviti sigue. Guttamante que mete. La devolución. El cabezazo fue de Cáceres. López. Batión. Allí va Batión. El que lo presiona Marino. Sigue Batión. Herviti. Quiere Banfield. Con Silva. Con Fernández. Con Fernández. El empate. El empate. Yeru. Yeru. Silva. No fue la jugada más clara Pero fue la más peligrosa Ahí llegó, o antes que el arquero Hizo botar la pelota en el piso Lindo cabezazo de Silva Sin embargo, no le pudo dar La precisión, se escapó Por el palo izquierdo de Abondans Morel habitaba completamente A Sebastián Fernández Méndez Barrasa Morel Barrasa Mira su cronómetro Diego Aval, el árbitro del partido La tenía rosada Mete Morel Ahora Palermo Sigue Palermo Colazo La demostración de Nico Baitán Señoras y señores Se baja el telón de este primer acto En la lucha por el campeonato del torneo AFA Apertura En este escenario Con gol De Martín Palermo De penal A los 7 minutos y medio Boca le está ganando a Banfield Por 1 a 0 Todo sigue igual Porque en Rosario También terminó el primer tiempo Y con gol de Bordagaray A los 10 San Lorenzo le gana a Newells 1 a 0 Banfield sigue teniendo 41 Newells 39 Banfield por el momento Es el campeón El partido es apenas discreto Ni siquiera tiene emoción Boca se ha colocado en ventaja A propósito del penal de Palermo Ha sido prolijo en la última línea Le ha tapado las salidas originales Que tiene Banfield Estuvo muy nervioso el equipo de Falcioni Erbiti no gravitó Silva y Fernández Se pudieron conectar muy poco Con el resto del equipo Fueron desordenados Un partido intrascendente Parecía que no estaban jugando un campeonato Se acercaron Víctor López y Luchetti Para conversar No sé qué cosa con Diego Aval Allí se va el señor Basile Director técnico de Boca Señoras y señores Están perdiendo los dos Sí Aunque usted no lo crea Yer de Banfield Yer de Newells Todo sigue igual Banfield líder Quedan 45 minutos A este Realmente emocionante Final de campeonato Señoras y señores Sacando algunos papeles Algunas cintas En el área que tendrá Vondansieri Durante el desarrollo De primer tiempo Ya están dadas las condiciones Para que Aval Levante el telón De este segundo Y último acto Los dos Están perdiendo Por ahora La vuelta olímpica Mientras la tiene Gaitán Y ahora juega con Rosada Es de Banfield La tiene Fernández 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 Paleta Sacó todo Paleta Y jugó en Banfield Cosa que habla De su honorabilidad Y de su capacidad Futbolística Por supuesto No, no Sea asturro Julio Ibarra Si supera Morel 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 La paró mal La paró con la mano Solamente 10 segundos De diferencia Separan el arranque De este segundo tiempo Con el de New 0 San Lorenzo Están esperando Que llegue Víctor López Al área Y por supuesto Que también llegue Por atrás Barraza Silva En la media luna A Silva Insisto Lo marca Cáceres Morel Se cierra Para tomarlo A Fernández Señoras y señores Busca por arriba Banfield Allí va Silva El de peje De cierre de Ibarra James Junto para la zurda James Sigue James Ibarra Ibarra Que le gana La posición El anticipo Había sido De Bustamante Por eso La pelota La tiene Bation Erbitti Allí va Erbitti Abierto Quintero Se acompaña Prefiere cambiar Con James Con James Con él está Ibarra Ibarra Que no pudo El toque Salvador Fue de Rosada Insiste Bustamante La pelota Que llega Para Méndez Y ahora Luchetti Obligado Con el pie De Lujala Hace Silva Para Fernández Sigue Fernández James James Para Silva Morel En el cierre Intenta Barraza Quinteros Otra vez Para Barraza Morel Y su delicadeza Ha resuelto Banfield Tomar la iniciativa La actitud Del equipo De Falcioni Es distinta En este segundo tiempo Fernández Salía a buscar El jugador Paleta La actitud Sí La precisión No Se ha adelantado Erbitti Queda un poco Más libre Aunque no Olvida Su rol De doble cinco Y Banfield Lo está necesitando Como armador Más que como marcador Allí está cruzando Méndez Estaba completando El jugador Batión Sin embargo Insiste Boca Méndez Batión Silva Desde atrás El que tocaba Esa pelota Era Cáceres Por eso lo tiene Boca Siga, siga, siga Dice el pito Con Erbitti A ver Erbitti Bustamante Para Fernández Que está habilitado Para mí está habilitado Allí está Fernández Fernández De lujo Para James Tiro de esquina Cedido por Ariel Rosada Desde la izquierda Desde la izquierda Es Para Banfield Baja Palermo Ahí está el único Que se queda para la contra Ya llegó Víctor López Ya está Silva Ya está Batión Fernández en plena área Chica Palermo James 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 que le había Ganado muy bien A Marino El centro No pudo Silva Insister Vitti El paraguas Que rechaza La tiene Banfield Quintero López Saque Desde el arco Para Boca Faltan Cuarenta minutos Le pegó a Bondancieri Allí Batión Quinteros Barrasa Arranca Jurito Barrasa En la marca Está Colaso Salía De la posición Adelantada No quiso participar El jugador Silva Muy bien Estuvo Yoruba En esta jugada Por eso La sigue teniendo Banfield En el ingreso Barrasa La pide Erviti Prefiere jugar Con Quinteros Rosada Morel Erviti Iba a la marca Marino Tiene la pelota Para Boca Muy largo El pase Que Controla Cristian Lucchetti Capitán Y arquero De Banfield Está muy desordenado Boca Queda Gaitán Sobre la izquierda Palermo Es el único Que inquieta En la franja central La iniciativa De Banfield Despeje De Cáceres Sale Lucchetti Tibiamente Se acercaba Palermo Otra vez Buscándolo A Silva Silva Que gana Fernández Que va O se tiró Con la mano Cáceres Ahí Está viendo Tiro de esquina Que favorece A San Lorenzo Que le sigue Ganando Rosario Años Por 1 a 0 Están tirando De todo El tiro Por eso Bernardi Le dice A los hinchas Que la paren Quinteros La tiene Quinteros Señoras y señores Acompaña Barraza Al centro De Barraza Fernández Por atrás El EPEG Había sido De Cáceres Indirecto Sí señor Morel No mete La infracción Sobre el jugador Quinteros Que ya se incorpora Ahí Indirecto Que favorece A Banfield Erbiti Y Rodríguez Dos zurdos Para esta jugada Mientras Barraza Espira En el área Lo propio Césil Ya está Bation Y también está López A ver Qué hacen Los muchachos De Balsioni El centro De Erbiti Césil Que quiere López Que va Víctor Víctor Igual que Fernández En primer tiempo Una polilla En estos muchachos Entraría por ahí A polilla En el viernes Es la segunda oportunidad De López Que va Asaltando A saltar Junto Junto Con Silva El segundo tiempo Nos está mostrando Un Banfield Distinto Mejor Mejor Con la pelota Que es JR Bien dicho Bustamante Silva Para Fernández Para Fernández Paleta que salva La tiene James Allí va James Silva está en el área Ya se cerró Quintero Que también está Esperando el centro Allí va a llegar Al centro de James Va Silva Abundancieri Nuevo Cabezazo Otra instancia Natural De la estructura De Banfield Fue el desborde Usó bien el lateral James Rodríguez Y el centro Que promovió A este cabezazo Recupera la pelota Guillermo Marino Para Boca Por eso la tiene Ariel Rosada Fernández Ya lo largó Va para Ibarra Aquí está Ibarra En la zona Está James Ahí se le había prestado Nada más que 30 Morel Ahí están Se viene Una vez más Banfield Permite Quería Quintero se acompaña Falta Hay tiro Libre Otra vez Y favorece A Banfield La inversión fue Sobre Barraza Desde allí Lo empujaron Señoras y señores Sueña Banfield Con Batión Con Silva Con Víctor López Con Fernández Herviti Para entrarle Silva Lucha con Cáceres Lo agarran a Batión López Otra vez Otra vez Víctor Vuelve a trepar El segundo Amargador Central Licencia La de López Y la de Silva Para cabecear En cancha Contra él Otra vez López Allí va Barraza Señoras y señores Diez minutos Del segundo tiempo Boca Le gana a Banfield 1 a 0 Con gol de Palermo De penal En Rosario San Lorenzo Le gana a Neolson 1 a 0 Gol de Bordogaray A los 10 El campeón Es Hasta el momento Banfield Que le sigue llevando Los dos puntos A Neubels Que salga La última línea Pide Basile Que mandó a calentar A todos los suplentes Para entrar En esa pelota Lucchetti La salida es Con Marcelo Bustamante James Bustamante Para Silva Para Silva Para Silva Para Silva Adelantado En la ansiedad Que le ha jugado En contra Al delantero uruguayo En este momento En este momento Se había habilitado Sí, estaba habilitado En este momento Estaba habilitado Tuvo 3 o 4 situaciones Durante el primer tiempo Alguna En la segunda parte Que la ansiedad Por ir a buscar La pelota arriba Lo dejó fuera de juego En esta oportunidad En esta oportunidad Se equivocó El árbitro Morel Marino Allí va Marino Marino Marca Mendes Cruzando Despeja Víctor López Hay lateral Para Boca En el ingreso Morel Se viene Intentando Morel Rosada Le estaba Dejando la pelota Herbes El negri Barra No pudo Con el Silva Y de sur La metió El centro Colazo Que quería Le pegó Marino Luego del espeje Insiste Julio Cáceres Se la llevaba Herbes Marino Colazo La pelota Continúa En poder De Boca En el lateral Claudio Morel Rodríguez Marino Con el Estaba Raza Recupera Abande Le vano Julio Barrasa Se viene Julio Marchand En Banfield Silva Sigue Silva Asegura Asegura Con Barrasa Herbiti Barrasa No hubo infracción De Quintero Dice el árbitro Herbiti 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 Bustito Morel En ese cierre Rosada Ibarra Caitán Colazo Delante de él Está Marino Aquí está Marino Malermo Por ahora El único Que está en el área Sigue Marino Infracción Y Barraza Tiro libre El colazo está mucho más activo para acompañarlo a Marino Ahí lo buscó bien Iba a buscar la descarga de la pared cuando lo derribaron al volante armador de Boca Morel Morel El centro de Morel Gol de Palermo Gol De Boca A los 14 minutos Martín Palermo Los ha sido Y gana Boca Banfield La historia La historia de un goleador Habían sido los mejores momentos de Banfield Gaitán empezó a participar más del juego Colazo se adelantó mucho más sobre la izquierda La pelota llega desde este sector detenido Pasa Para que ningún defensor de Banfield tome contacto con ella No le pueden dar ese espacio Nada menos que a Palermo Hacía tantos minutos que no marcaba de jugada Que acá se da el gusto 2 a 0 Increíble final de campeonato La pelota no tiene Elviti Y Nucchetti sigue sufriéndolo a Palermo Se viene el tiro libre para Banfield Y se viene la primera modificación en el equipo de Falsioni Se retira al 20 Quinteros A la cancha El número 30 Julio Marchand Ex jugador de Boca Es un cambio habitual de Falsioni sobre la derecha Así llegará al centro de James Silva ¿Cómo estarán unos y otros pensando en los puntos que dejaron pasar? Esos empates Esos empates que al principio uno no lo tenía en cuenta Bueno, mejor empatamos Y ahora, es como de no poder creer Newch perdiendo allá Y el hombre de Banfield Y el hombre de Banfield no lo puede creer No lo puede creer Está perdiendo 2 a 0 Los primeros minutos fueron favorables a Banfield Empezó a tomar la iniciativa Se acercó bastante mucho más a Silva Sin embargo, descuidó la última línea Y desde una pelota detenida Le hicieron un gol por un fracaso defensivo de Banfield Está perdiendo el invicto de visitante Banfield Pero por ahí está ganando el campeonato ¡Víctor López! Quiso Fernández salía y marcaba Cáceres Rosada, hubo infracción de Bation Patente resultado, Boca está cómodo Se ubica Palermo sobre la izquierda Gaitán bien abierto Casi pisando el borde Como un viejo win derecho Para abrirle y complicarle La vida a la última línea De Banfield que tiene que desparramar Está muy distribuida Hay muchos espacios entre los marcadores centrales Y los laterales del equipo de Falcione Se viene Ibarra Si está Ibarra Herbitti que no puede con Ibarra Herbes Intenta Boca con Gaitán Fernández le regala la pelota a Gaitán Quiso meter un caño y se la lleva Fernández James, James Acompariaba Marchand Sin embargo, Colasso recupera la pelota Allí está Morel Rodríguez James ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste, colombiano? Palermo Para Gaitán Allí está Gaitán Ya llegó Marino al área Solamente Marino Y atrás venía Intentando sin poder Colasso Escucha Estas opciones para el que se va El número 9 en Boca Martín Palermo Lo reemplaza el número 7 Pablo Mouche Es otra manera de buscar ofensivamente de Boca Sale su goleador Su goleador histórico Y se dio el gusto Después de tanto tiempo Ha marcado los dos Aunque parcialmente Su equipo Le está ganando a Banfield Sigue perdiendo Sigue perdiendo allá En Rosario Neul Un detalle simplemente matemático Aunque Neul Se iguale Banfield Será el campeón La está pidiendo Gaitán El cierre había sido de Bustamante Allí la pelota la tiene Roberto Batión Marzán que intentaba Por allí estaba llegando James Rodríguez ¿Dónde estaba? Rosada Ibarra En Banfield se prepara Cristian García Ahí están Nico que se la llevó Nico que va Nico que quiere Quiso hacerla de lujo para Boche Sin embargo Sigue las imprecisiones Hermes caído No hubo falta Dice el árbitro El que se apura es Bustamante El que despeja Es Rosada Gana metros Sobre el sector izquierdo El equipo de Julio César Falsioni Están diciendo que espere Que se produzca el cambio García ha marcado Algunos goles importantísimos En este camino Al sueño Por parte de Banfield Está jugando mal Trabajó bien los primeros 10 minutos Se adelantó en el terreno Erbindi participó mucho más del juego Y desaparece nueve Vamos con el cambio por favor Segundo cambio en Banfield A la cancha el 12 Cristian García Se retiró el 8 James Rodríguez Naturalmente va a buscar el partido Coloca Obvio, ¿no? Tres delanteros Saca un volante Que se asociaba Algunas veces a los hombres de punta Pero con poca frecuencia En todo este partido Allí el que estaba luchando la Silva Este Morel Allí va Morel Abierto Colazo En el sector izquierdo Erbitti Trababa y ganaba Cruza Paleta El que lo persigue Es el Seba Fernández Marino Allí va Marino El espeje de Paleta Méndez Corazo Luchando en aquel sector Con Barraza Se fue Marino El espeje de Víctor López Gana Paleta Va Morel Sobre Marchando Silva la dejaba La revienta Gabriel Paleta Hubo mano intencional De Batión Lo que quiere el técnico de Boca Es que la pelota La tengan Colazo Y Marino Morel Tienes que pensar En jugar por la izquierda Hay gol De San Lorenzo Otra vez Así festejan los hinchas de Vampi Pará, pará, pará Loco, pará Esto es increíble Esto es increíble Los dos que luchan para el campeonato Están perdiendo Los dos Los dos, dos a cero Los dos goles A Vampi los hizo Un mismo jugador Los dos goles A Nul Un mismo jugador Valermo Y Borda Garay De ellos estoy hablando A ver qué pasa Hay que calificarlo ya Insólitos 20 minutos Que faltan Ya Para que termine este campeonato Está cobrada ¿Qué le pasa? Está cobrada Debe estar la ventanilla ¿Qué querés? Si lo único que puede modificar esto Es que Nul Haga En 25 minutos Tres goles A San Lorenzo Dos a cero Es un resultado complicado Gaitán Gaitán Desde acá llega Desde la izquierda Obviamente se desarma Banfield en este tramo Está defendiendo con tres Y sigue alimentando con cuatro Su línea de volantes Mientras hasta cuando partió De un pibe que estaba en el área Entró a sacar un papel Rollo López Luchaba Bustamante Gaitán Gaitán Mochera quiere Gaitán Falta Derviti Al lado estaba Diego Aval Les dije que Banfield Quedaba con tres en el fondo Sigue alimentando con cuatro volantes De modo que hay mucho espacio Entre el marcador central Y el que marca sobre El lateral Esto le permitió a Gaitán Hacer esta maniobra Y se metía Si no le Si no lo golpean Para este Tiro libre directo Morel quiere Morel El primer hierro Está Luchetia Con la barrera Pero también Fernández Pegaron muy fuerte Pero muy fuerte Gaitán Marino está hablando Con Morel 1, 2, 3, 4, 5 Una barrera Hay un centro Que va a salir Al par Morel Le pegaba López Ibarra Silva Empuja El Seba Mendes Mendes que quiere Pero no puede Con él estaba Jugador Colasso Por allí Mouche El reemplazante De Martín Valermo Sigue Mouche Gaitán por ahora El único que está En el área Colasso se acerca Para ayudar Marino Y no se transforma En el saque De Verarco Para Bambi En la cancha De Banfield Enloquecidos A pesar de la derrota Mientras casi Mouche Se agarra Con Méndez En la derrota Pero con La fragancia A vuelta olímpica Se produce El último cambio En Banfield Se retira El único amonestado Que tenía el equipo De falsiones Julio Barraza Con el 4 Ingresó el 24 Santiago Ladino Se conectó Batión Que están gritando Olé Con el momento De la Liga 1 Fernández Fernández Fue con el pecho Vise el árbitro Berviti Batión Estaba intentando Marcha por allí Estaba llegando García cerraba Muy bien el jugador Ibar Ahí Tiro indirecto Porque entendían Que había Posición Advantada Del jugador De Bajo Estaba llegando Estaba llegando Estaba llegando Los dos equipos Líderes De este campeonato Y a pesar de Estaba La derrota Banfield De mantenerse Estas diferencias Es el campeón Del actual Torneo Del fútbol Argentino Acá está perdiendo Por 2 a 0 Y no está jugando bien La devolución había sido el jugador Gustamante, la tiene Ibarra, el que tapa es Serviti Gustamante nuevamente vino a buscar García, presiona Boca, por eso la tenía Herbes García, no se fue, toda la circunferencia ahora sí tiene que salir, ahí lateral Ya se sumaron más de 600.000 emprendedores a la economía social Juntos, por una Argentina en Movimiento, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación La infracción anterior que le había cometido el jugador de Banfield, por eso la tenía Silva, ya está pelando el centro Silva, García, García que estaba por atrás, Fernández, 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 Abondancieri Allí está Silva y allí está Morel López, da la impresión de que no quiere entrar en la pelota Méndez La tranquilidad de Cáceres Morel Tapaba tibiamente el jugador Marchand Colazo El pez que había sido de Ladino Ayer que estaba metiendo era Bation Va Silva Y esto vale, siga, 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 siga Silva, llegaba Fernández Morel, lo persigue García Interacción Plan de ahorro energético Más de 2.000 localidades ya cambiaron sus lámparas por las de bajo consumo Ministerio de Planificación Federal, Presidencia de la Nación Nos vamos a meter en los últimos 15 minutos Es histórico este cierre del campeonato, ¿no? Esto no tiene memoria El fútbol argentino que haya ocurrido algo similar Los dos equipos buscando el campeonato Están perdiendo los dos Panfiel se está clasificando campeón de mantenerse estos guarismos Entonces yo no escucho la palabra, guarismo La vas a escuchar de esto un rato otra vez Gracias Es falta que digan que fue de Guadaña El mejor de Valera Cáceres Para Morel Eso es muy chico Eso es muy pobre Cruza Vende Lateral en ataque Valgo dolorido Marino Dos cambios todavía puede hacer el Coco Basile Mauche Cáceres Ibarra Palita Gabriel con Morel Rodríguez Por allí estaba ganando Colasso Va Colasso, sigue Colasso Mauche dentro del área Morel que está acompañando Este es Morel Nuevamente El pibe Colasso Acaba de salvarse Llulls Tiene el palo eso, ¿no? El travesaño No, por regreso no me equivoco En el poste, ¿no? No, no En el hierro, ¿no? Eso Me parece Batión Infracción De Ibarra Se prepara Juan Truco Vieza en boca Muy deshilachada esta historia Fueron los primeros 10 minutos del segundo tiempo Donde Banfield tomó la iniciativa y la actitud Para ir a buscar el resultado En este momento Obviamente juega con la tranquilidad Del conocimiento de lo que está ocurriendo Allá en El parque Donde el otro equipo Oñul se está perdiendo Es increíble Frente a San Lorenzo 2 a 0 Vamos con el cambio Sí, señor Estaba dolorido Marino deja la cancha El número 16 Ingresa el 20 Juan Ángel Truco Vieza En la segunda variante en boca Truco se queda en izquierda Y algo le dijo a Colasso A que vaya adentro Estaba intentando Gaitán La pelota que llega para Herbes Aquí está Ibarra 12 minutos Para que Banfield festeje En este escenario Que nadie hubiese imaginado La derrota De los dos equipos candidatos Al campeonato Le permite Le permite a Banfield soñar Después de tantos años Más de un siglo Colasso Ibarra Gaitán Colasso Gaitán Sigue Gaitán Que se rebaló Por eso permite La recuperación de Bustamante García con Fernández Allí va Fernández Sigue Fernández Lo persigue Rosada Va Fernández Aquí está Silva Ya llegó Marsal Allí va Marsal Con él está Morel Marsal Señoras y señores Hay tiro de esquina Desde el sector derecho Para Banfield El que le va a entrar a la pelota Es Walter Erbitti Va hasta Méndez También a buscar A buscar esta pelota Claro Obviamente Banfield Juega Conociendo El otro resultado El centro es Erbitti García que quiere Pero no puede Grupo era el que había despejado Se viene la contra Con Mauche Falta de Mauche Frente a Marchand Tiro libre Erbitti Matión Abondancieri En la cancha de Banfield Están dejando de soñar En cualquier momento se despiertan Por primera vez en la historia Banfield Podría clasificarse campeón En primera división Moril Rodríguez Diez minutos Finales que parecen una vida Mauche Sigue Mauche Allí tocaba Méndez Metía Ladino Quería García Despejaba Gabriel Paleta Marchand Erbitti No puede con él El jugador Colasso Pero ahora la pierde Grupo Ibarra Gaitán Luquetti La pelota Poder de Matión Fernández Frente a él Estaba Morel Marchand Busca por adentro A Silva El de Peje Había sido de Cáceres Colasso Estoque de Gaitán Bien Ibarra Mouche Ibarra La pedía rosada Eligió A Cáceres Colasso Cáceres Luquetti No estaba Palermo allí Boca está jugando Con Mouche Con Gaitán Como hombre de punta El partido es absolutamente Tranquilo Deshilachado Boca gana 2 a 0 Iván Fiel Cuánto sueño Cuánta vida De dirigente Y de jugador Aquel que soñaron En el 51 Le perdieron el campeonato Cuando Racing Con cual Aquel gol de Boye Se lo sacó Hoy Después de tanto tiempo Más de un siglo En la vida institucional Banfield está No con el sueño Está a un paso De ser campeón Del fútbol argentino Comencieron a enloquecerse Los hincha de Banfield Aquí En la cancha de Boca Lo propio pasa En la cancha de Banfield Se están soltando Están pudiendo Bustamante Herbiti Sigue Herbiti El que lo estaba tapando Era Rosada Méndez Fernández con Herbiti Marchand quiere Pero no puede Ganaba Cruz Poviesa Lateral para Banfield Fernández Herbiti Cambia con Bustamante Bustamante Silva de pecho Qué pelota que le puso García Gol de García 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 Lo que se acaba de perder Banfield En un partido Que ya es absolutamente Interescendente La pelota viene por ahí Lindo pecho De Silva Otra vez Silva Lo iba a habilitar A García Ya le hizo hacer Dos goles Ya le hizo hacer Dos goles Lo engancha Lo engancha palito ahí Me da toda la impresión Allí estaba Mejito Cáceres Buscaba el grupo Ni siquiera le dieron Esa pelota A Herbiti Ibarra Ya están festejándolo De Banfield Cinco minutos Para que Banfield Sea el nuevo campeón Del fútbol argentino Intentaba el grupo Ocho en el área Acompaña a Gaitán La pelota es de boca Ahí va Gente crujó Ahí lo intentan Tomar De la camisa Ahí va Paleta al piso A ver A ver De este lugar Levanta la pierna Lo engancha Es falta Sí O sin nada No tenés pecho ¿Dónde? Apoyarte Que liga Son los sueños Encadenados De muchísimas generaciones El sueño De Valentín Suárez El sueño De Lucho Sola Para lograr Finalmente Que su equipo Ahora Sea campeón Se produce La última variante En boca Ingresó el juvenil Sergio Araujo Se retiró el 28 Nicolás Gaitán ¿Qué número Araujo? Con el 41 La pelota la tiene Luchetti Le va a entrar Luchetti Paleta Ibarra Lucha Herbiti Obligado Con el pie Abondansieri Banfield Dará la vuelta Olímpica En su casa Pero nosotros Estaremos Junto a Banfield No solamente En esa vuelta Olímpica Sino En la Intimidad De los festejos Que ya van a venir En la zona Del vestuario Se viene Banfield Campeón Por allí Luchaba Silva Ay lateral Para Banfield Campeón No ha jugado bien Hoy Pero tiene números Tan favorables Es el campeón Tiene el goleador Del torneo La novena vez Les insisto Que un jugador Uruguayo Es goleador De un campeonato Argentino No vaya menos Vencida Es el segundo Partido Que pierde En este campeonato Con una regularidad Extraordinaria En los números Se viene Banfield Campeón Allí estaba luchando García García Quiere Pero no puede Con él Estaba Rosada Ya festejan Ya el delirio Acompaña A la gente De Banfield En su estadio Esperando Por los jugadores Para que den Por primera vez En la historia La vuelta olímpica De un campeonato De primera división Acompaña Méndez Hay tiro de esquina Dice el árbitro Ahí está Luquetti A un paso De darse el gusto Que no pudo Darse Graneros El arquero De Banfield En 1951 Luquetti Gritándole a su gente Haciéndose dueño De esta emoción Con la que Banfield Va a celebrar A pesar de esta derrota El campeonato Después de tanto tiempo Allí le entró Moche El cabezazo Que se va Afuera Había sido de Sergio Araujo Recientemente ingresado Responden los hinchas De Boca Pero el campeonato Es De esta gente De estos hinchas De estos simpatizantes Los del club Atlético Banfield Estos chiquitos A los que sus abuelos Le han contado Las hazañas De la década Del 50 Pueden disfrutar Y muchos Festejar con su abuelo Este campeonato Que soñó Entre otros Valentín Suárez Uno de los más grandes Dirigentes Que ha tenido El fútbol argentino Y que presidió A este club Ya se recuperan Tres minutos El fútbol argentino Tendrá Un nuevo campeón Es el club Atlético Banfield Arriba va Méndez Quiere pero no puede Batión Rosada Araujo La va a perder Hubo falta Y tiro libre Para Banfield Campeón Ya está Ya está Ya está Bayón Era el candidato De la lista opositora Sin embargo La grandeza De los actuales dirigentes Que ganaron Por poco En las elecciones Compartieron Esa Estupenda idea De traer A Falsioni Una vez más Al club Y esta vez Algo no muy común En el fútbol argentino Que un arquero Como director técnico Consagre A un equipo Por primera vez Allí se venía Banfield Campeón Con Bustamante Con infracción De Herbeck Le ha dado Una solidez defensiva A este equipo De lo que tuvo el campeonato Un criterio Para jugar Con los bordes Y ha revitalizado A Silva Un jugador Un jugador Que habían despreciado Varios equipos Del fútbol argentino Y esta estructura Que propuso Banfield Que armonizó Falsioni Le permitió a Silva Ser de lo mejor De este torneo Y el goleador Del campeonato Mouche Ibarra Como sufrí Julito Matión Méndez La emoción La alegría Que están invadiendo A los hinchas De Banfield Y se resiste A llorar A festejar A aflojarse Julio César Falsioni El técnico Del equipo campeón Se viene Banfield campeón Fernández Silva Que luchaba García Que acompañaba Amal Terminando Terminando Acá está Pero termina La llama Yo por ahí ¿Cuándo me dijiste Que Tres Allí Lucchetti Brindando Con sus hinchas Silva Que no lo puede creer Señoras y señores Banfield Es el Nuevo campeón Del fútbol Argentino Ha ganado El torneo AFA Apertura Banfield A pesar de haber perdido Ya que también cayó Derrotado Se clasifica Campeón El mejor equipo Del torneo Apertura Dale campeón 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 Solamente Falcione Sabe lo mucho Que tuvo que pasar En la vida Para llegar A este momento Tan divino Tan emotivo Y tan merecido El torneo AFA Apertura Consagra Banfield Como nuevo campeón Del fútbol Argentino Las medallas Se acuerdan De cada uno De los jugadores Que hicieron posible Este sueño Que este sueño Se transforme En realidad Señoras y señores Banfield Campeón Con las de las Son conc�is Miles Son Se acuerdan De este sueño Se acuerdan De la